Durante sus 75 años, el Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información de la UCR CIPDI ha adquirido distintos objetos considerados de inestimable valor debido a sus particularidades. Algunos de estos tesoros se resguardan en la biblioteca Carlos Monge Alfaro de la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, donde se mantienen en un espacio seguro llamado la urna. No tengo una fecha exacta de cuando se creó, pero yo creo que viene de la mano con la creación de la biblioteca, me imagino que en aquel momento se empezaron a recibir cuestiones que se consideraban de valor, se pusieron en alguna urna con tapas, con puertas de vidrio, una cosa como así, por eso se llama la urna, y ahí fue creciendo y creciendo y creciendo hasta convertirse en la colección valiosa que hoy tenemos. Dentro de las curiosidades que aquí se albergan, está un libro que data de 1730, escrito en castellano, que se cree, era usado para enseñar esta lengua y evangelizar, posiblemente aborígenes. Acá te voy a mostrar el libro más antiguo que tenemos en el sistema, data de 1551, es una obra filosófica escrita en italiano antiguo y algunas de sus características es que está hecha con papel a base de pulpa de trapo y de trapitos viejos, que era lo que se hacía antes, y está impresa en tinta ferrogálica, que es una tinta también a base de hierro, por eso le pueden ver un poco la sombra, y también tenían tendencia a las ilustraciones muy finas al inicio de las páginas. Cuando estos textos llegan a manos del Sibdi, se les evalúa con base en su antigüedad, contenido, composición y peculiaridades, lo que determina su importancia y el trato que deben recibir. La mayoría han sido donaciones efectuadas a la universidad, como fue el caso de esta copia facsimilar de la Biblia de Gutenberg. Una copia facsimilar es una obra exacta, una copia exacta de la obra original, en este caso la obra es de 1903, y como podemos ver, está muy decorada, está escrita en alemán antiguo y lo que podemos ver acá, como puntitos amarillos, fue originalmente pan de oro, eso brillaba cuando las personas abrían la obra. Por otra parte, la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco es otro de los establecimientos que también aloja joyas históricas, como archivos de noticias y algunos de los primeros equipos de cómputo que adquirió la UCR. Además, aquí se conservan las tesis de grado de expresidentes de la República, como Óscar Arias Sánchez, Miguel Ángel Rodríguez y Carlos Alvarado, e incluso un trabajo final de graduación en derecho que pesa 5.7 kilos. Acá tenemos una tesis que data del año 1941, es una tesis de las primeras que hubo en la Universidad de Costa Rica. Podemos rescatar el material con el que fue hecho y los detalles artísticos en el empaste, y además de eso que fue escrita en su totalidad a mano, en tinta. Actualmente, son 27 las bibliotecas que integran el CIPRI de la Universidad de Costa Rica, ubicadas en las diferentes sedes y recintos. Se estima que en cada una se resguardan diversos materiales que son de gran valor para sus localidades, esta casa de estudios y el país en general.